Música Pocas veces he tenido tan claro la serie que elegir para el seriemente de esta semana. La maldición de Hill House es probablemente la serie sensación de este momento, incluso probablemente de la temporada. Si tenéis Twitter y os asomáis por él periódicamente, es la serie de la que se está hablando y la verdad es que una vez vista y casi como excepción a la norma, todo el mundo tiene razón. La serie está gustando y la verdad es que está gustando incluso a los que no se habían aproximado antes a la novela original de Shirley Jackson en la que se basa y probablemente no recordaban ninguna de las películas basadas en ella. Voy a resumir en cinco razones porque esta serie es absolutamente memorable. Si tiene algún defecto, yo no quiero saberlo, que diría el guardaespaldas aquel de los Simpsons. Y además, yo creo que propulsa la carrera de un director que hasta ahora estaba, digamos, ahí latente, pero que yo creo que con esta serie vamos a oír muchas veces más de Mike Flanagan. Bueno, primera razón por la que Hill House es una de las mejores series del año, al menos para mí. Por un equilibrio entre drama y terror que es absolutamente magistral, donde el terror nace del drama, con lo cual lo que tienes que hacer es tener personajes bien sustentados y bien interpretados. Esta serie los tiene hasta el punto de que si la serie es una experiencia desoladora, que lo es, lo es por la incomunicación de estos miembros de una familia a las cuales ya desde el principio acabas cogiendo cariño. Y no porque sean personajes especialmente simpáticos, al contrario, son seres traumatizados. Y el trauma es muy importante porque si Eleanor, la protagonista de la novela original de Shirley Jackson, era eso, precisamente una mujer traumatizada hasta el borde de la locura y de ver fantasmas, estos también lo son, cada uno a su manera. Se ha comentado en internet que cada uno de ellos es una especie de fase del duelo por la pérdida de un ser querido. Tienen razón, Mike Flanagan lo ha reconocido y realmente es absolutamente habilidoso el haber podido insertar esto a modo de guiño o a modo de herramienta narrativa para contar la historia. Bueno, dos, los actores. Como he dicho, si los actores no están bien, en esta serie nada funciona. Y están todos muy bien, incluso los niños. Se trata, por cierto, de una serie no basada en una novela de Stephen King, pero que es absolutamente King. Si ustedes han leído It, la forma de Hill House de remitirse al pasado y al presente y ir desenrollando una historia que en realidad es sumamente sencilla, que es el enfrentamiento de una persona con sus miedos y con sus miedos más primarios, aquellos originados en un trauma infantil, yo creo que hallamos la razón de esa eficacia. Los actores, solo por citar dos, los que interpretan a Hugh Crane, de joven Henry Thomas, por cierto, el niño de té, y de mayor Timothy Hatton. Bueno, yo creo que es absolutamente conmovedor lo que hacen los dos actores con el personaje, pero es que los demás, como digo, tampoco están nada mal. De hecho, es una de las facetas mejor aprovechadas de toda la dirección de Mike Flanagan, la dirección de actores. Tercero, no se trata ni de una secuela, ni de un remake, ni de una adaptación más o menos libre o fiel. Es una reimaginación. Ahí tenemos a los hermanos, una de ellas que se llama Shirley, como Shirley Jackson, la autora de la novela. Otra se llama Eleanor, como la protagonista de la novela y de las películas. Ahí está el doctor Montaigne en un papel secundario, aparentemente. Ahí está Hugh Crane, representado en dos edades distintas. En fin, lo que ha hecho Mike Flanagan es tomar el libro y las películas como plataforma, respetarlos porque, de alguna manera, ni se burla ni los mira altivamente, sino que los venera, pero ha hecho su propia historia y la ha hecho muy bien y yo creo que esta es la mejor manera de volver a abordar un tema clásico. Los ejecutivos de Hollywood que están todo el rato pariendo secuelas o remakes deberían ver atentamente lo que ha hecho Mike Flanagan aquí, dejarles operar a los directores de esta manera y el público también aceptarlo, como el público ha aceptado esta nueva creación. Cuatro, la factura visual. Parece dirigida por una especie de mezcla de Kubrick y Spielberg. No intento compararlo a nivel de calidad, pero la cámara elegante de este director se aleja de los ángulos cogoteros de muchos directores actuales que hacen televisión. Todo está hecho en travelings elegantes, suaves, el montaje es lento, la narrativa es lenta, pero no aburrida. En fin, Mike Flanagan ha hecho lo que le ha dado absolutamente la gana, ha dirigido la serie como él creía que debía hacerlo y ha triunfado en ello. Factura visual, pero también factura narrativa. Acabo de decir que es una serie lenta. Esto es importante, lento, pero no aburrido. Cinco, es distinta. Creo que de esto se desprende de todo lo anterior. Lejos del histrionismo de American Horror Story, que puede ser muy bueno, pero ya lo conocemos. Ryan Murphy ha hecho muchas temporadas de esa serie. Esta serie aporta una óptica distinta del terror, mucho más mesurada, que además tampoco rechaza los sustos. Es decir, puedo decir que es elegante y elevada, pero la serie da miedo y cuando te quiere dar un susto te lo sabe dar. O sea que abraza todos los ámbitos del terror, desde la faceta más festiva y humorística y divertida, hasta la más angustiosa, realmente angustiosa, la que te remueve por dentro porque te está hablando de la muerte y de la desaparición de tus seres queridos. En fin, es una serie súper completa. Yo la recomiendo absolutamente. Me parece un 10. Es exactamente lo que yo necesitaba ver en televisión en una fecha tan señalada como Halloween. Y yo creo que es uno de los productos audiovisuales imperdibles de este año.